¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? ¿Qué es la posibilidad de articular el Ministerio de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo? Así que un agradecimiento especial al trabajo coordinado con los concejales, con el senador. Y claro que esto venía con el objetivo de que llegue a las personas. ¿Por qué? Porque está pensada para la nutrición de los más pequeños y las más pequeñas. Bien. La gente qué puede comprar y qué no en líneas generales, porque escuchábamos que ustedes, antes de entregar la tarjeta, brindan una pequeña charla para despejar algunas dudas, porque, bueno, está esta incertidumbre de qué puedo comprar, qué no puedo comprar. Los alimentos básicos los entendemos, pero qué otras cuestiones por ahí que están en duda, la gente, digamos, viene a preguntarles puntualmente a ustedes. Y el objetivo de este programa, que si bien hoy viene a fortalecer en la situación de pandemia la cuestión alimentaria, está pensado desde un inicio de los gobiernos, tanto nacional como provincial. Entonces tiene como objetivo la nutrición de los más pequeños. Entonces amplía ese abanico, ¿no es cierto? Hoy uno de los objetivos es incrementar el consumo de alimentos frescos, ¿sí? Entonces la novedad que trae también es esto. Podemos comprar en carnicerías, verdulerías, dietéticas, mercados, supermercados. Fundamental, digamos, para ampliar, digamos, ese abanico nutricional. Entonces podemos comprar pura y exclusivamente alimentos. Todo aquello que podemos comer y beber, excepto, claro, estas bebidas alcohólicas, porque esto está pensado para los más pequeños. Bien. ¿Cuáles son los montos que se otorgan? Tenemos dos montos. Aquella familia que tiene un niño o niña menor a 6 años, percibe 4.000 pesos por mes. Y aquellas familias que tienen dos o más niños o niñas menores a 6 años, son 6.000 pesos al mes. Bien. Esto decíamos estaba pensado antes de la pandemia. Obviamente que esta situación nos encontró a todos de una forma desprevenida. La idea es que esto siga, digamos, al menos, no sé, unos meses más. ¿Hay, digamos, alguna notificación acerca de eso, de cuánto se va a implementar, cuántos meses? No, no, no. Eso no es una información que esté cerrada. Pensemos que esta política alimentaria viene a fortalecer la Asignación Universal por Hijo, que fue una política de inclusión social que vino a quedarse en el contexto de la Argentina. y sobre todo la alimentaria tiene que ver con poder hacer frente a una crisis económica que se vivió años anteriores. Entonces no hay un límite en cuanto a eso. El objetivo es seguir fortaleciendo esa nutrición a los más pequeños.